Lo que ocurrió anoche en la televisión estadounidense será quizás recordado como el momento en el que Donald Trump se consolidó como el principal contendiente para de nuevo hacerse de la nominación de su partido camino a las elecciones presidenciales del 2024. Y es que el brutal error cometido por CNN, primero en darle una plataforma nacional, incluso global, al exmandatario, el único exmandatario en la historia de Estados Unidos que enfrentó en el cargo dos procesos de juicio político, el único mandatario que en el cargo buscó minar un proceso electoral, el único exmandatario que ha enfrentado delitos, cargos por delitos, el único exmandatario que ayer perdió una demanda civil, un juicio civil, en el que se le ordena pagar 5 millones de dólares de indemnización a una mujer que argumenta que la violó hace varias décadas. Este hombre, CNN, le dio un foro, un espacio, en el que todavía no está claro si estas fueron las reglas de juego estipuladas por el propio Donald Trump y su equipo, o fue CNN quien tomó esa decisión, pero un foro de estos que se llaman Town Hall, en el que se le entrevista frente a un auditorio, un auditorio prácticamente poblado por ya sea simpatizantes de Trump, votantes republicanos, o votantes independientes que se inclinan hacia el partido republicano. De alguna manera también CNN cometió los mismos errores que cometió todo el ecosistema noticioso estadounidense en el 2016, cuando ante un hombre que inteligentemente percibió que no tenía por qué gastar un centavo en medios de comunicación, dado que los medios cubrían absolutamente cada declaración escandalosa que hacía, ayer el presidente Trump evidentemente obtuvo un foro muy importante para ir avanzando su candidatura. Lo que muchos otros republicanos que están buscando contender con Trump no acaban de entender es que en todo proceso primario estadounidense lo que importa no es el fondo, no es la sustancia, no son los temas de política pública, es ahogar, es dominar la banda ancha, la tensión, acaparar la tensión y esto es lo que CNN le provee a este hombre a través de esta entrevista. Y no es que la entrevistadora no hiciese su trabajo, lo hizo, lo hizo bien, pero ante un hombre que sencillamente ignora las preguntas, que le da la vuelta a todo y con los matraqueros y los aplausos ante cada cosa que decía el presidente, pues sencillamente se llevó la noche. Habrá quienes argumenten que esto también ayuda a subrayar por qué Donald Trump es un hombre particularmente incapacitado para no sólo llevarse la nominación de su partido, que es muy probablemente que ocurra, sino en poderse convertir de nuevo en presidente de este país. Y lo que también vimos ayer en la noche es lo que yo llamo la creciente calcificación del electorado estadounidense, es decir, crecientemente números muy amplios de votantes que pase lo que pase van a votar demócrata, votantes republicanos que pase lo que pase, esté quien esté como candidato, van a votar republicano y un segmento cada vez más pequeño votantes independientes, indecisos, que son los que están marcando la diferencia en esos cinco estados que de nuevo, al igual que en el 2020, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Georgia son los que van a decantar las elecciones del colegio electoral en el 2024. Pero al final del día me parece que la gran lección de lo que vimos anoche es una bandera roja, un foco rojo parpadeante para la salud democrática estadounidense, porque Trump ha hecho que los estadounidenses, o por lo menos algunos de ellos, se den cuenta de lo vulnerable que en realidad es un tan cacareado sistema de gobierno, con todo y los contrapesos y contrafuertes que ayudaron a que el daño y el vandalismo democrático del exmandatario cuando estuvo en la Casa Blanca no hayan sido mayores. Pero con todo y su obsesión y preocupación en torno a evitar la amenaza de la tiranía, los redactores de la Constitución estadounidense en el siglo XVIII incluyeron una enmienda para remover a un titular del Ejecutivo por incapacidad patente para ejercer el cargo, la cual a raíz de la gestión de Trump ha probado ser totalmente irrisoria en el contexto de un país y un Congreso, polarizado, dividido, tribalizado. Y en una nación supuestamente de leyes, no de personas, la aplicación de esas leyes ante una genuina emergencia democrática ha demostrado ser ponderosamente lenta, permitiendo que un líder que trató de manera ilícita a través de cilindrear el asalto sedicioso al Congreso el 6 de enero del 2021, mantener las riendas del poder, hoy esté en una posición de volver a contender por una nominación presidencial y potencialmente ganar en el 2024. La historia del mundo ofrece ejemplos notables de dictadores que llegaron al poder mediante elecciones libres y democráticas y que luego socavaron a la democracia en esos países, evidentemente pensando en la Italia de Mussolini, la Alemania de Weimar que abrió las puertas a Hitler, pero es muy difícil pensar en ejemplos de uno que intentó y fracasó en mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado y a quien su sistema político y la ciudadanía prácticamente encogiéndose de hombros le ofrecieron la oportunidad de volverlo a intentar. Y lo que vimos anoche en CNN con estos psicofantes matraqueros de Trump aplaudiendo a rabiar cada patraña que aventaba el presidente, creo que mandaron una señal muy preocupante de que así es como puede morir una democracia entre aplausos.